Este es el horror de una de las dictaduras más brutales de América Latina. El artífice, Augusto Pinochet. Su cómplice, la democracia más antigua del mundo, Estados Unidos. ¿Las consecuencias? Más de una década de persecución política, represión y crímenes de Estado. Pero, ¿quién fue Augusto Pinochet y cómo llegó a convertirse en uno de los dictadores más temibles de América Latina? Para comprender la dictadura chilena, es necesario hablar del contexto histórico de donde surgió, que es el de la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría literalmente fue el enfrentamiento entre dos mundos, el del capitalismo y el del socialismo. Y fue en 1959, con la Revolución Cubana y la implantación del socialismo, que cambió completamente el equilibrio en la región. Ya que el socialismo prácticamente se había instaurado en las narices de Estados Unidos, abajito de Florida, formando un satélite de la Unión Soviética a 144 kilómetros de su frontera. Por supuesto, ese proceso aumentó la esfera de influencia del bloque socialista en la región. Poniendo en jaque la doctrina Monroe de América para los americanos, que en realidad era América para los gringos. Y es ahí donde la Guerra Fría se intensifica en Latinoamérica. Por un lado, tenemos a la Unión Soviética que a través de Cuba financió y apoyó movimientos socialistas de corte guerrillero y reformista. Y por el otro, Estados Unidos impulsó dictaduras militares y gobiernos anticomunistas, proveyéndoles de recursos y entrenamiento para combatir movimientos socialistas y políticos sospechosos de ser de izquierda. Esta campaña anticomunista de Estados Unidos en América Latina fue conocida como Operación Cóndor. Y es ahí en donde viene a cuento Chile y Augusto Pinochet. En las elecciones de 1970, en Chile, ganó la presidencia Salvador Allende. Allende instauró un gobierno socialista democráticamente, algo que a Estados Unidos no le gustó nada. Y mucho menos cuando Allende impulsó la vía chilena al socialismo, una serie de reformas constitucionales para transitar del capitalismo al socialismo. Ese plan constaba de adoptar políticas de planificación económica, nacionalización de empresas, nacionalización del cobre, la implementación de asambleas populares y una reforma agraria. El plan era transitar al socialismo sin la llamada dictadura del proletariado, como sucedía en Cuba y la URSS. Pero los resultados no fueron los esperados y se desató una crisis económica. Esa crisis produjo inestabilidad social y política, ya que comenzó el descontento y las manifestaciones conocidas como cacerolazos. En este contexto de inestabilidad, es donde Pinochet y el ejército chileno aprovecharon la oportunidad para dar el golpe a Allende con el beneplácito de Estados Unidos. En ese momento, Pinochet era el ministro de Defensa Nacional de Allende y el 11 de septiembre del 73, junto con la Fuerza Aérea y los carabineros, dieron el golpe de estado. Y ahí fue donde comenzó el verdadero terror. La primera acción del régimen militar fue detener a ministros y colaboradores del gobierno y llevarlos a centros ilegales de detención. Después, establecieron un toque de queda en todo el país a partir de las 15 horas. Silenciaron a los medios de comunicación, proscribieron los partidos de izquierda en Chile, declararon un estado de guerra interno, y mataron a Salvador Allende, algunos de sus allegados y cientos de opositores en unas cuantas horas. La población civil, por supuesto, no quedó exenta. Según datos de Amnistía Internacional y ONU, de septiembre a diciembre de 1973, fueron detenidas y llevadas a centros ilegales de detención alrededor de 250 mil personas, el 2.7% de la población chilena. La represión fue el sello del pinochetismo, y fue llevada a cabo por agencias del estado como la Dirección de Inteligencia Nacional, el Ejército y los carabineros. También utilizaron organizaciones clandestinas como el Comando Conjunto y Patria y Libertad, que eran grupos paramilitares responsables de torturar y desaparecer a miembros de los partidos de izquierda. No se necesitaba ser comunista para ser detenido, era suficiente con ser sospechoso. Esa fue la tónica en Chile por 17 años. El control político ejercido por Pinochet, facilitó que el país se volviera un laboratorio social. Así fue como la Escuela de Chicago de Economía, los Chicago Boys fueran a Chile a implementar su modelo económico, el neoliberalismo. La ironía, una teoría que aboga por la libertad individual a ultranza, fue puesta en práctica en un país donde no había libertades. Al final, Pinochet implementó los modelos de economía de mercado. Unos hablan de un milagro económico chileno, y otros decían que los resultados estaban sobredimensionados. Los datos en realidad muestran que hubo una recuperación económica, pero no un crecimiento acelerado y sostenido, sino más bien volátil, salvo en la segunda mitad de los 80. Pero ninguna economía justifica el terror que vivió la sociedad chilena. Lo más sorprendente, sin embargo, es que a pesar de la violencia de su dictadura, Pinochet nunca fue derrocado por la fuerza. Uno de los dictadores más longevos de Latinoamérica, creyéndose amado absolutamente, terminó derrocado por la vía democrática. La constitución de 1980 establecía un periodo de nueve años de gobierno para el dictador, pero no podía reelegirse por otros nueve, a menos que obtuviera el 50% más uno de aprobación en un plebiscito. Así, en 1988, Pinochet perdió el plebiscito. El no ganó con el 55.99%. Por supuesto, el dictador planeó un autogolpe, pero el oficialismo al final optó por reconocer los resultados. Ahí comenzó la transición democrática para el pueblo chileno. ¿Y Pinochet se fue a la cárcel? No. Pinochet continuó como comandante en jefe del ejército hasta 1997 y después fue nombrado senador vitalicio. Sí, senador vitalicio. Pero, ¿y los crímenes de la dictadura? Varios países intentaron, como Ecuador, España y Suiza, presentar cargos contra Pinochet. De hecho, en 1998, fue detenido en Londres porque un juez español lo acusó de genocidio, tortura, desaparición de personas y terrorismo durante la dictadura. Sin embargo, para el año 2000, el gobierno chileno logró su extradición y nunca lograron procesarlo por sus crímenes. Pinochet murió en el 2006 en el hospital militar. Tenía un arraigo domiciliario en su contra, pero nunca tuvo una condena judicial. ¿Cuántas víctimas dejó el régimen de Pinochet? Según cifras oficiales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de Chile, las víctimas de la dictadura fueron más de 40 mil personas. Más de 28 mil personas fueron detenidas injustamente y torturadas. Hubo más de 2.200 ejecuciones extrajudiciales y más de 1.200 desaparecidos, de los que aún no se sabe nada. Las heridas abiertas por la dictadura siguen sintiéndose hoy en día. La sociedad chilena, profundamente polarizada, no encuentra reposo. Sin embargo, Pinochet murió tranquilamente en una cama.